Y pasamos a lo siguiente, un tema muy importante y pues les quiero platicar con mucha seriedad y con mucho cuidado que recientemente me trataron de hacer extorsión, nada más que ahora me gusta platicarles sobre todo de estas nuevas formas de extorsión y sobre todo porque es información, ¿no? Si yo les comento esto y ustedes lo escuchan pues vayan y coméntenle, creo que lo he dicho varias veces en este tipo de videos que hago de estas de donde te hablan y te tratan de sacar información, vayan y cuéntenles a sus primos, a sus primas, tíos, tías, a sus abuelitos sobre todo, a las personas mayores sobre todo. ¿Por qué? Porque recientemente, justamente el día que iba regresando de las vacaciones de La Paz, pues estaba aquí en el cuarto, estábamos viendo series, estaba viendo series con mi hermano y me hacen una llamada y yo así como que en una llamada, sobre todo porque tengo el identificador de llamadas y es spam y todo eso, no me la marcaba como spam, pero traía al hada de Guadalajara. Entonces dije, mmm, es raro, pero voy a contestar. A veces contesto porque puede ser, llegar a ser este, alguien que necesitas una llamada. Por ejemplo, recientemente, uno de los papeles que hice, metí en la CESP, era, me llamaron, el licenciado me llamó y me dijo, oye, ya está listo tu, ¿cómo se dice? Ya está listo tu documento y su número salía como spam, como cuidado, puede ser una llamada de spam. Y ya, pero fíjense la diferencia. Este, buenas tardes, saludo con, este, Rafael. Ah, sí, este, ah, nomás para avisarle que ya puede pasar a recoger el documento a las oficinas. Obviamente yo sé que había hecho ese documento, obviamente sé que, ah, pues ya puedo pasar a recoger la parte que él ya me había dicho y ya había tenido trato directo con él. Pero ahora vamos con los, o sea, con las, con la siguiente. La verdad es de Guadalajara, extraño. Bueno, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Este, hablamos de paquetería Amazon. Y yo me quedé extrañado. Quería Amazon. Esa nunca lo había escuchado. Y ojo, no es tan raro. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que normalmente pide paquetes por Amazon. Hace pedidos. Compro muy constantemente, por lo menos una vez al mes, pido algo de Amazon, ¿no? Ya sea mi hermano, este, cosas que necesiten mis papás o yo, ¿no? Por lo menos una vez al, al, al mes, se pide algo por Amazon. Entonces yo dije, ah, paquetería Amazon. Ok, este, sí, buenas tardes. Este, sí. Este, dije, no voy a decir mi nombre. Pero dije, sí, ¿qué pasó? No, pues traemos aquí su paquete nada más que no podemos dar con su domicilio. Aquí es donde voy. Esto es algo normal porque de repente sí me llaman y me llaman de números particulares. Que por lo general es muy raro que hagan eso de llamar por, por números particulares. Por lo general lo hacen por la misma aplicación o te mandan un correo. Aún así llaman por números particulares, pero por lo general se presentan de la paquetería que están entregando. Porque no es paquetería Amazon, es paquetería DHL, paquetería, este, express no sé qué, este, DHL, lo que sea, ¿no? El nombre de la paquetería. Hola, buenas tardes, habla paquetería tal, este, traigo su pedido de Amazon para entregar. No encuentro el domicilio. Pero no te piden nada de información. Solamente te dicen, estoy de paquetería tal, traigo un pedido para la dirección tal, no encuentro la ubicación. Me puedes, este, indicar la ubicación y ya. No te piden nombre o no te piden nada, ¿no? Entonces esta persona habla, ¿no? Pues, no, pues paquetería Amazon y que no sé qué, este, no podemos dar con su, este, con su domicilio. Pero, para esto, pues, yo no dije nombre, no dije dirección, no dije nada. Y yo me quedé así como que, este, oiga, pero no he hecho un, ¿cómo se dice? No he hecho un pedido recientemente por, por Amazon. De, y dije, de hecho, vengo regresando de vacaciones. Y me dice, ah, es que tenemos aquí de información como de referencia, tenemos el correo pulanito de tal. Y dije, ah, cabrón, ese es mi correo. Dio uno de, de, de mis correos, este, personales. Que también, no, se me hace extraño cuando les digan, este, nombre, correo, número de teléfono. Esta información es muy general. Mucha gente, muchas empresas pueden obtener esta información fácilmente de referencias de diferentes cosas, ¿no? Entonces, este, ya me dice, no, pues es que yo no pedí nada. No, mira, es que si gustas, te puedo mandar la información por WhatsApp para que recibas tu paquete. Y yo dije, no, gracias. Y colgué. Entonces, obviamente, digo, si fuera una persona en verdad de Amazon, hubiera llamado nuevamente. O hubiera mandado la información. Mi número de teléfono ya lo tiene. ¿Por qué no mandó la información directamente de WhatsApp? Oye, estoy en esta ubicación, blablabla, parte que, pues, nunca se presentó, nunca dijo de qué paquetería. Dijo que era de Amazon, nada más. Y que tenía de referencia mi correo. Es más, también cuidado. Si no les da la dirección a la que se supone que están mandando, pues, con razón, solamente quieren sacar información. Y se los comento para que tengan mucho cuidado al recibir llamadas de números desconocidos. Números que no conozcan, tengan cuidado. Uno, nunca digan su nombre. Dos, nunca digan su dirección. Tres, nunca digan nombres de otras personas. Este, ahora sí que ustedes no tienen que proporcionar información. Si la persona, sea de cualquier compañía de la que sea, te llaman, ellos ya tienen tu información. Solamente tienen que confirmarla que están hablando con esa persona. Y tomen de referencia las llamadas de los bancos, de las, este, de telefonías. Buenas tardes, hablo con Pulanito de Tal. Si, él habla, ok, una vez teniendo el nombre, ya viene, ahora sí, el diálogo de promoción. El diálogo del por qué te están hablando. Si después de que tú das el nombre, este, ellos te confirman tu nombre. Tú dices, ah, sí, habla él. Te dan el diálogo. Adelante, no está pasando nada. Nada más hay que tener cuidado qué tipo de información te va a pedir, ¿no? Pero si es una persona que llama para extorsionar, si no te dice el nombre, no se lo des. Oye, ¿a quién, a quién busca? No, pues al encargado de la línea, soy yo. Ah, ¿cuál es su nombre? Porque le tengo que dar mi nombre. Así de sencillo. Si ellos no confirman tu nombre, no tienen una referencia de algo al donde están llamando, no tienen por qué hacerle caso. Les pongo de ejemplo ahora recientemente. Los locales, pues, tienen el número de teléfono. Que, uno, rara vez se usa el número de teléfono. Usted ya todo es por Facebook, por Instagram, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, rara vez se llama por teléfono. Pero, ¿qué es lo que también hacen los extorsionadores? Es que hablan, y a mí me gusta contestar para saber qué es lo que están diciendo. Oye, que habla el licenciado fulanito que tienen que depositar tantos miles de pesos, mil pesos, dos mil, tres mil pesos, por esto del SAT y que estamos atrasados y que no sé qué. Les voy a mandar el número de cuenta para que puedan hacer la transferencia al SAT. Obviamente, mentiras. Obviamente, también hablan diciendo que son de la plaza. La plaza tiene contacto directo conmigo. No tiene el número de teléfono del local. Entonces, hablan y de repente dicen, no, pues, este, ah, buena, este, hablamos de la plaza pulanita de tal, ¿no? Donde está cada uno de los locales, ¿no? De la administración, para comentarles que tienen audio de renta y pues que tienen que pagar. Ah, sí, ¿cómo que? No, pues, si se acaba de pagar, ¿no? Pues, es que al parecer hubo lo mal, se necesita que no se quede. Ah, ok, está bien, pues. Y le cuelgan. Entonces, nomás les quería comentar esta situación para que tengan cuidado y pues compartan esta información con las personas que más vulnerables piensen que sean, ¿no? Porque a una persona le pueden sacar una información si hacen algún comentario, mencionan algún nombre similar. Entonces, tengan mucho cuidado en la información que proporcionan, sobre todo en llamadas telefónicas. Este, y sobre todo, si son mensajes que les mandan links, no les den clics a los links. Hasta asegurarse de que sea, este, seguro y que sea de la persona, sobre todo en correos y en mensajes. Entonces, pero bueno, este, si quieren saber un poquito más de esto, tienen dudas sobre esto, de cómo pueden hacer estafas o fraudes o tratar de extorsionar por teléfono, por llamada, por redes sociales, dejen su comentario, dejen su pregunta aquí en la parte de abajo para poderlos ayudar más específicamente de sus dudas, de cualquier cosita. Y, este, y nada, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast el día de hoy, un podcast cortito que yo creo que los voy a empezar a estar haciendo de esta longitud mínimo. Si no, nos vamos con ahorita porque ahora lo vamos a estar haciendo aquí en el cuarto televisión de mi casa, sobre todo por lo que les comentaba en el podcast pasado, de, sobre todo por tiempos, el, 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 el estarme trasladando de un local a otro y todo eso, entonces, para hacerlo más cómodo aquí, desde la comodidad de, de mi casa, ¿no? Bueno, entonces, es todo, es todo por mi parte, espero que les haya gustado este primer podcast de 30 minutos, ya saben, yo soy Rafael, el gemelo malo, y espero que les haya gustado esta emisión, nos vemos la siguiente, la siguiente semana con un episodio más. Este fue el episodio número 28, nos estamos bien. Este fue el episodio número 28, nos vemos en el próximo video.